Bueno, en cuanto a los ingresos, vemos que los ingresos por impuestos indirectos se incrementan casi un 13%, un 12,8% con respecto al presupuesto del año 2011. Entonces, yo quería preguntar al equipo de Gobierno dónde está la bajada que ustedes han publicado en la revista La Plaza, en la cual decían que congelaban los impuestos. Pues me gustaría que nos lo explicaran dónde están. No se puede aceptar que esta subida se justifique por un incremento similar de las viviendas, es decir, que se están subiendo los impuestos que no tienen en cuenta la capacidad adquisitiva real de los vecinos. Por otra parte, disminuyen espectacularmente los impuestos indirectos, menos un 55,7% debido a la caída de la construcción. Y se sigue vendiendo o intentando vender patrimonio para cuadrar las cuentas. Si nos vamos al capítulo 6, en las generaciones inversiones reales de parcelas y solares, se hace una estimación de ese patrimonio que se pone o que se puede vender, en el que aparece una valoración de un millón de euros de un parking en la Avenida de la Sierra, yo creo que esa valoración no es real. No es real. Usted nos acaba de explicar que intentan que sus presupuestos sean reales. Yo creo que el pensar que en el futuro parking de la Avenida Sierra se puede realizar esta operación durante el ejercicio de 2012, de la Izquierda Unida creemos que no es real. Luego hablan de la venta de una parcela de VPPL por 2.150.000 en Pilar de Trabajo y 3.350.000 en la parcela de Menegildo. Pero entendemos que esa parcela la venderá el consistorio a la empresa municipal sobre la vivienda. Por lo cual, al final, se va a sacar una canasta para meterla en otra. Por lo cual, nosotros entendemos que estas valoraciones no son reales. El producto de estas ventas o de las futuras ventas o de las que se puedan producir, aunque teóricamente se destinan a inversiones, al final se aplazan los proyectos con financiación vinculante y se dedica a gastos corrientes incrementando el remanente negativo de tesorería. Desde la Izquierda Unida consideramos que la única forma de garantizar los servicios prestados por el ayuntamiento es garantizar unos ingresos constantes que no dependan de la construcción y se basan en impuestos que tengan en cuenta la renta real de las personas. Por este motivo y basándonos en el hecho de que son los impuestos sobre la renta de las personas físicas, el IRPF, y el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto de sociedades los más justos, proponemos que en el Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes se eleve al Gobierno de la Nación la solicitud de una reforma fiscal justa en la que paguen más los que más tienen. Ya saben de sobre ustedes cuál es el posicionamiento que Izquierda Unida de San Sebastián de los Reyes y Izquierda Unida de Madrid y Izquierda Unida Federal tiene con respecto en este sentido. No solamente hay que paguen más los que más tienen, sino que se hagan a través de los impuestos que nosotros consideramos más justos. Así, se incrementarían los ingresos del Estado y las transferencias que reciben los ayuntamientos también se incrementarían. Y esto se puede pedir porque es realista, porque en España los ingresos de las Administraciones públicas están muy por debajo de la media comunitaria. Esas comparaciones que siempre nos hacen con países de la Unión Europea, pues nosotros también las planteamos. De forma que solamente los países menos desarrollados de la Unión Europea están por detrás. Por otra parte, si entendemos a los datos oficiales de Eurostat, base de datos oficiales de la Unión Europea, también es falso que los impuestos bajos favorezcan la inversión de las empresas. Eso es totalmente falso. Los empresarios invierten cuando piensan que sus productos o sus bienes se pueden vender. Por otra parte, los países con un tejido empresarial más potente, también según las estadísticas oficiales de la Unión Europea, coinciden con los que tienen un sistema fiscal más justo. Y todos ellos tienen un gasto público superior al español. En cuanto a duplicidades, estas no son las que dañan los ayuntamientos. Voy a poner un ejemplo. En el capítulo 7 de Ingresos, aquí en el presupuesto de San Sebastián de los Reyes, desaparece la transferencia de la Comunidad de Madrid, el convenio de mejora y reforma de colegios. Es decir, la Comunidad de Madrid ya no va a aportar al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ni un solo euro para la mejora y la reforma de los colegios. Pero no solamente esto. También desaparecen en el capítulo 4 los siguientes ingresos. Cuando digo desaparece, es la partida completa. Transferencia de la Comunidad de Madrid, convenio personas mayores, desaparece. Gastos corrientes del Prisma, desaparece. Transferencias de la Comunidad de Madrid, transferencias, consumo, desaparece. Transferencias de la Comunidad de Madrid, convenio SCAN combustible, desaparece. Transferencias de la Comunidad de Madrid, actividades culturales, desaparece. Transferencias de la Comunidad de Madrid, bolsa, vivienda, hipoteca joven, desaparece. Imagino que por desaparecer esta última partida es por lo que en el próximo pleno uno de los puntos del día es sobre este aspecto. Pero no solamente esto, no solamente desaparecen todas estas partidas por completo, sino que también disminuyen las siguientes. Transferencias de la Comunidad de Madrid, mejora y extensión de servicios educativos, menos 40.000 euros. Transferencias de la Comunidad de Madrid, convenio, programa, amplia, menos 100.000 euros. Transferencias de la Comunidad de Madrid, convenio, juventud, 7.000 euros. Dejan 5.000. Transferencias de la Comunidad de Madrid, convenio, Vescan, dotaciones, menos 2.800 euros. Transferencias de la Comunidad de Madrid, convenio, Vescan, recursos humanos, menos 618.000 euros. Transferencias de la Comunidad de Madrid, convenio, acciones e inmigración, menos 8.000 euros. Claro, ustedes nos dirán que no son responsables de los presupuestos de la Comunidad de Madrid, pero sí lo son. Sí lo son, ya que ustedes, cuando hay elecciones, a la Comunidad de Madrid hacen campaña electoral y piden el voto para su partido de la Comunidad de Madrid. Por lo cual, son corresponsables. Como he podido mostrar, los presupuestos de la Comunidad de Madrid afectan directamente y en proporción importante a nuestro ayuntamiento, a nuestro presupuesto. Por lo cual, voy a hacer una valoración del presupuesto de la Comunidad de Madrid. Son unos presupuestos priorizadores y que no crearán empleo. Continúan con la política de ajuste y recortes ya iniciados en la comunidad en el 2009. La aplicación de la previsión del IPC, situada entre 1,6 y 2,2, los convierte en unos presupuestos negativos en términos reales. El Gobierno regional presentará unos presupuestos con los que se generará más paro. La Comunidad de Madrid, según una última encuesta de empleo, cuenta con 575.000 trabajadores en paro, 182.000 de ellos sin ninguna prestación. Y 65.000 familias no perciben ingresos alguno. Frente a esta situación de incremento del paro y de caída de la actividad económica, el Gobierno regional reduce las inversiones. Como en este ayuntamiento, que también reducimos las inversiones. Eso sí, mantenemos casi 300.000, 200 y muchos mil euros en un proyecto para hacer un megaproyecto de nuevo ayuntamiento. Nos hará falta el nuevo ayuntamiento. En total, se recortan 263 millones de euros para 2012. 1.163 millones desde el comienzo de la crisis. Con estos presupuestos se denuncia la creación de 30.000 puestos de trabajo. Son unos presupuestos procíclicos que nos conducen a una segunda recesión. Se presentan unos presupuestos negativos en términos reales, lo que hace es recaer toda la lucha contra el déficit vía ajuste del gasto y no por medio del incremento de los ingresos. Con ellos se continúa con la apuesta de que sean los trabajadores y trabajadoras los que paguen la crisis. Procíclicos porque recortamos para ajustar el déficit. Se genera menos inversión para lo mismo, se realizan recortes y eso es lo que hace que la actividad económica cae y no se generan los ingresos que se tenían previstos por la caída de la actividad económica. Por lo cual, volvemos a recortar más y volvemos a intentar controlar el déficit y por eso se llama Procíclicos, porque no dejamos de echar más leña al fuego. El proyecto de presupuestos continúa con el ataque al Estado social madrileño que pone en riesgo la calidad de nuestros servicios públicos. Por segunda vez en la historia de los presupuestos de la Comunidad de Madrid, el gasto social cae. Lo que pone en una congelación del gasto sanitario y unos recortes sin precedentes en materia de políticas activas de empleo. Son unos presupuestos que regalan 2.821 millones de euros a las grandes rentas y patrimonios de nuestra comunidad. En concreto, la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones significa una merma de 2.801 millones de euros en 2012, de los que 2.300 van en beneficio de los 53.000 grandes patrimonios de nuestra región. Con este dinero se podría haber generado puestos de trabajo. Nosotros estimamos unos 200.000. Se podría haber aplicado la gratuidad a las escuelas públicas en la etapa de 0.3. Se podría haber construido 55 centros de salud, acabar con la lista de espera en sanidad y lograr el pleno de desarrollo de la ley de dependencia. Pero no. Se lo rebajamos a las rentas más altas. Y esto llevamos haciéndolo durante tres años, como poco, y cada vez la actividad económica es peor. A pesar de la caída del presupuesto de gastos, el dinero de las privatizaciones, eso sí, quedan garantizadas. Al igual que en el 2011, se recorta la inversión y el gasto público, pero se incrementan las transferencias de dinero público a la empresa privada. Aumento de los conciertos educativos en un 3,7%, frente a la congelación de los presupuestos educativos públicos. El incremento de un 34% el año pasado fue de un 32% para la gestión friada en sanidad, pago del canon, conciertos y estanalizaciones. Yo ya lo expliqué en el pleno pasado, poniendo el ejemplo del hospital que tenemos aquí en nuestro municipio. Mientras que las partidas que dotan a los recursos de los centros hospitalarios de gestión pública caen un 2,1%. A su vez, las grandes empresas constructoras reciben 241 millones en concepto de peajes SOC, 143 millones más que en el 2011. De esta forma, se gasta más en gratuidad de peajes que en dependencia. Y ahora vamos a tener una nueva aquí, que va a pasar también por nuestro municipio, la Radial 1, la M1. También un peaje a la sombra. Un choo para las empresas que consigan la concesión. Unos presupuestos que abandonan cualquier objetivo de cambio de modelo productivo. El Gobierno regional plantea una reducción del 25% de las inversiones reales, como en este ayuntamiento. Lo que significa un recorte de 263 millones de euros. En lo que se refiere a inversiones dirigidas a impulsar la actividad industrial, logística y tecnológica, se recortan 30 millones en 2012. Reducciones que suman los 178 millones solo en los dos últimos años. Una equidad sin precedentes en la inversión de las universidades públicas, que en los últimos cuatro años han reducido un 80%. Esta reducción alcanza el 30% en el 2012, 10 millones de euros menos que en el 2011. Lo que deja sin posibilidad de inversiones a las seis universidades públicas madrileñas. Sin posibilidad de ampliar fondos, sin mejora en laboratorios, aumento en publicaciones o construcción de nuevas instalaciones. Y lo más grave es que la Comunidad de Madrid se ha endeudado de 5.000 millones de euros. Lo racional en momentos de crisis sería emplear el endeudamiento en financiar con déficit la inversión necesaria para generar empleo y superar el déficit social, medioambiental y productivo de nuestra comunidad. Sin embargo, el déficit de Madrid se emplea para financiar las privatizaciones, para cubrir con déficit el pago del canon y demás formas de privatización. Y para rebajar los impuestos a los ricos y grandes patrimonios. Sin decir, el duro golpe que supone a la Autonomía Municipal con la eliminación del Prisma. El principal instrumento de financiación local al cargo de transferencias de presupuestos regionales desaparece en el 2012 con la desaparición del Prisma. La eliminación del IMA-D, la reducción de un 34% del gasto presupuestario para corporaciones locales, un 34% menos de gasto presupuestario para corporaciones locales desde que se inició la crisis en el 2007 y la negativa del Gobierno regional de desarrollar el pacto local. ¿Se puede ir finalizando, por favor, señor Eras? Como conclusión, los presupuestos generales del 2012 suponen más recortes, más privatizaciones, más desequilibrio, peores condiciones de vida para los madrileños. Es decir, unos presupuestos que garantizan las privatizaciones y los intereses de las empresas a costa de la generación de empleo. Quería contestar a la señora Esteban con respecto a lo que me decía del presupuesto municipal, que a mí el alcalde me ha pedido que cortara. Yo no dispongo de tanto tiempo como usted. Entonces, no me da tiempo a desarrollar lo que quería desarrollar. Cuando usted me ha comentado lo de que había equivocado los impuestos directos con los indirectos, bueno, puede ser que yo lo ha hecho, pero lo que quería decir es que los impuestos indirectos suben un 12,8% y les preguntaba que dónde está la bajada esa que publicitaban en la revista, para aclarar. En cuanto a la generación de las parcelas, a nosotros nos parece muy bien que el edificio de Menegildo sea para vivienda pública. Estamos diciendo que no, estamos diciendo que lo que estamos haciendo es vamos a vender las parcelas y en este caso el inmueble a la empresa municipal del suelo de vivienda y que la empresa municipal del suelo de vivienda no podrá generar a través de esa vivienda social recursos para devolver esos ayuntamientos por lo menos en el 2012. Y en cuanto al parking de la avenida de la Sierra, oiga, mire, yo no sé si será cuestión del anterior portavoz, no lo sé, lo desconozco. Yo, los datos son los que aparecen en el proyecto del presupuesto 2012 y desde luego en el 2012 nosotros entendemos muy difícil, ojalá sea así, que se pueda realizar un parking en la avenida de la Sierra y que por ese subsuelo nos pague un millón de euros. Es por lo que nosotros consideramos que no son realistas. Usted, en cuanto a las transferencias de la Comunidad de Madrid que no se van a realizar, oiga, nosotros podemos hablar de lo que está pintado, como ustedes dicen, en el presupuesto. Lo que no está, pues no podemos imaginar, pero la imaginación es libre y nosotros tenemos muy poca. En cuanto a las enmiendas, le pido disculpas por si ha habido algún error en la cuantificación y vamos una por una, usted ha ido una por una. En la primera, en la cual nosotros solicitamos o proponemos un fondo social de ayuda a las familias afectadas por la crisis, motivándolo, porque las familias son las que están sufriendo las consecuencias más duras de la crisis. Precisamente sobre ellas hay que actuar, ayudándoles a enfrentar esta crisis que, desde luego, no han creado hoyas. A ver, nosotros hacemos una propuesta que es de lo que ustedes han contemplado como inversión, que a nosotros nos parece una inversión absurda, 289.000 euros para redactar un proyecto que no se va a ejecutar en el 2012, como ha dicho el señor Holguera. Parece absurda, pues vamos a destinarla en este concepto. Bueno, se puede aprobar o no se puede aprobar, la pueden ver bien o no. En cuanto al plan municipal de medidas específicas para favorecer el éxito escolar, seguimiento, repaso, apoyo escolar, clases extras, la motivación, esa ante las alarmantes cifras de fracaso escolar y la reducción de inversiones por parte de la Comunidad de Madrid, como ya todos sabemos, existe la necesidad de dotar con más recursos a los centros educativos públicos. Si usted me hable de la tarde del cole, oiga, nosotros estamos proponiendo un reforzamiento. Entonces, si ustedes lo quieren aprobar, lo aprueben. Y si no, pues lo dedican al Convenio Fundación Europea de la Sociedad de Información, que me ha dicho Canal Norte, que ustedes no me hablen de lo de Canal Norte, porque el tijeretazo que ha ocasionado el Canal Norte fue con ustedes. Y otra serie de que restamos, como la Asociación Internacional de Festejos Taurinos, entre otras. Usted me habla de la subvención en la enmienda número tres, que es una subvención a la Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública. Usted argumenta que no está en el registro de asociaciones, pero, vamos, eso mañana lo registramos, si quieren. Y yo les preguntaría si la Asociación Internacional de Festejos Taurinos, que se les dota con 3.840 euros, está en el registro de asociaciones. Pues nosotros entendemos que hay que priorizar y entendemos que es más importante subvencionar a una plataforma que defiende la sanidad pública de todos y de todas que a una Asociación Internacional de Festejos Taurinos. Pues esas son prioridades y son cuestiones políticas. Desde luego tenemos nosotros la que tenemos, ustedes tienen otras. En cuanto a la enmienda que presentamos, sobre la enmienda cuatro, sobre promoción y fomento de empleo para realizar un estudio de potencialidades de reindustrialización en el marco de un nuevo modelo productivo, ustedes nos argumentan que no la van a aprobar porque consideran que no hay que gastar los dineros en estudios, sino que en actuaciones puntuales. Si queremos cambiar el modelo productivo y tender hacia las energías renovables y la industria verde, tendremos que hacer un estudio especializado al respecto. Y es por donde va encaminada esta enmienda. Por nada, pues seguimos, en vez de aprobarlo, ustedes seguimos metiendo dinero en los festejos taurinos, seguimos metiendo dinero en atenciones protocolarias y en cuestiones que, de luego, nosotros no son prioritarias, porque lo importante es generar empleo. Primero están los ciudadanos, los ciudadanos demandan empleo, hay paro, y esas son las propuestas que nosotros hacemos. Igual que la enmienda número 5, en la cual dotación a la potenciación de polígonos industriales. Ustedes nos dicen, bueno, es que en la Unión Europea no existen fondos de la Unión Europea. ¿Y? Nosotros estamos… Esta partida que, en concreto, sale íntegramente de atenciones protocolarias representativas y la queríamos destinar para potenciar los polígonos industriales. Es lo que me planteamos. Si ustedes priorizan las atenciones protocolarias representativas a la generación de empleo, es su política, de luego, la de Izquierda Unida no la es. Y ahora seguiré. En cuanto a la RPT, de luego, la partida de gastos, salarios, distribuciones de empleados municipales vuelve a caer un 1%, casi, un 0,99. Y usted me dice, es que con la que está cayendo hay que apretarse el cinturón y estamos de acuerdo. Nos tenemos que apretar el cinturón todos. Pero es que resulta que los cargos electos y el personal eventual suben. Y es significativo que sube casi un 6% el personal eventual. Señor alcalde, cada vez nos parecemos más a esa gran ciudad… ¿Es mentira? Cada vez nos parecemos más a esa gran ciudad que usted en Arbola. Sí. No, no, pero es que es… Bueno, vale. Mire, yo no voy a entablar aquí una discusión con ustedes de un lado a otro, porque no tiene sentido. No tiene sentido. Es lo que pensamos. Nos tenemos que apretar el cinturón todos. Todos. Y me gustaría que me explicaran cómo piensan cubrir las sustituciones de bajas prolongadas y servicios básicos como escuelas infantiles, conserjes, etcétera, etcétera. Eliminar partida de funcionarios y laborales temporales. También creemos que existen demasiados puestos de trabajo que se proveen a través de comisiones de servicio y atribución temporal de funciones. Porque si son puestos de trabajo que consideramos, o si considera el Gobierno, que yo lo respeto, que tienen que insistir esas comisiones de servicio, esas atribuciones temporales de funciones, lo que se debería hacer… Yo no pongo en duda que sean necesarios. No lo pongo en duda. Pero yo creo que existen mecanismos, a través de la promoción interna y otros mecanismos, para regular la promoción y la carrera profesional, para que este personal tenga una estabilidad directa al empleo, con independencia de que pueda ser una comisión de servicio que tiene una duración máxima de dos años. Es lo que pensamos. Que hay que hacer las cosas que no ponemos en duda, que sean necesarios, porque nosotros lo desconocemos, no lo ponemos en duda. No tenemos por qué hacerlo. Pero consideramos que hay que hacerlo a través de la promoción interna. ¿Se puede ir finalizando, por favor? Sí. Y luego, para terminar, nosotros queremos aquí hacer cuatro propuestas. Nosotros pensamos que el futuro de los municipios y su gestión está condenado al estrangulamiento. Mientras en España se sigue destinando el 10%, el 12% frente al 36% de Suecia y 38% de Alemania o el 25% de la media de la Unión Europea de los recursos destinados a los municipios. Nosotros destinamos un 12% frente a la media europea, que es un 25%. Pensamos que los municipios y, por todo, su gestión está condenada al estrangulamiento. Y por eso le hacemos las siguientes propuestas. Una es, estaremos de acuerdo seguramente, aumentar la participación en las Administraciones locales en los ingresos del Estado hasta un 25% del RPF. Realizar un catálogo de servicios públicos asignados a las instituciones que fije las competencias municipales de una manera precisa que garanticen su funcionamiento, es decir, la articulación de un nuevo pacto local. Permitir la refinanciación de la deuda a los ayuntamientos que estén dentro de los márgenes que dicta la Ley de Haciendas Locales. Y, por último, ya termino, introducir cambios en la Ley de Haciendas Locales poniendo límites al gasto, pero terminando con la impermeabilidad entre los ingresos de capital y los gastos corrientes. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias.